Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado, no sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano. Señor, quiero decirte una cosa, háblate estoy escuchando, conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Gracias señor, que has permitido realizar su vida mi hermano querido, hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago, ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Este es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos, se te borró la sonrisa, es que me vino un recuerdo. Pedro, vas a quedarte en la casa, eso yo nunca podría, Pedro, qué es lo que te pasa, es que lloro de alegría.